La huelga policial que dio lugar a una oleada de saqueos en Córdoba, Argentina, y durante la cual esa localidad quedó como una ciudad prácticamente sin ley, llegó a su fin, pero con la pérdida de al menos una vida. A esto ha llevado la huelga de policías en una ciudad argentina. En pocas horas, saqueos en todas partes, incluyendo 15 supermercados y varias casas. La razón, simplemente no había nadie para detenerlos. La policía de Córdoba, capital de la provincia de igual nombre, estaba en huelga. Los oficiales encerrados dentro de las comisarías desde el lunes, demandando con apoyo de sus mujeres un aumento de salario. El señor gobernador les miente en la cara. Les dice que no hay incidentes en la calle cuando hay hasta muertos. Luego, ese gobernador, José Manuel de la Sota, anunciaba el fin del paro tras llegar a un acuerdo con la policía. La fuerza policial vuelve a estar al servicio del motor gobernador. Sin embargo, el anuncio no llegó antes de que un joven muriera por un disparo cuando circulaba en motocicleta. Hubo decenas de heridos, aproximadamente un centenar según los reportes, como uno de los jóvenes que aparece en estas imágenes. Como se puede ver, otros le persiguen, le golpean y lo dejan tendido en el suelo. En esta imagen, los saqueadores en moto entran en una tienda para llevarse la mercancía. Estos altercados han terminado con al menos más de medio centenar de detenidos. Y tras cerrar el acuerdo, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, decidió no enviar una fuerza de 2.000 policías para frenar estos disturbios, alegando que la seguridad es competencia de cada provincia.